En nuestro país pocas personas saben hablar náhuatl, es por eso que son tesoros para nuestra sociedad. Y mire, justamente esta vez doña Anastasia, maestra de este dialecto, está en dificultades. Está a punto de perderlo todo y pide de su ayuda. Después de ayudar tantos años a cientos de personas para poder aprender este dialecto, ahora doña Anastasia necesita ayuda. La tormenta Amanda ha puesto en peligro a una de las últimas nahuablantes del país. Vino Amanda, después vino Cristóbal, me hizo pedazo a la pared. ¿Usted ahí quedaba su cuarto? Sí, allí quedaba mi cuarto. ¿Y ahora cómo está haciendo para descansar? Allí duermo yo en otro cuartito. Y para entender la gravedad de la situación, esta es la única entrada que tiene doña Anastasia para su hogar. Y con su avanzada edad, debe pasar por el río Aragán para llegar a su vivienda. Eso es horrible, eso es horrible porque cuando llueve, crece, baja, sube, baja. Y entonces, como vieron allí, para pasar para acá, ¿verdad? Eso está liso, es bien horrible. Y a mí que me cuesta ya con el pie que tengo malito, ¿verdad? Entonces yo siento que se necesita una pasada. Este es para irme para el pueblo, ¿verdad? Para Santo Domingo, ¿verdad? Y la vez pasada vinieron. Yo no quiero la gran cantidad de que, ¿verdad? Solo que me dan la pasada, hay una pasarela, un puentecito aquí para pasar. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión. Mirías que vivir cerca de un río, pues representa un grave peligro, sobre todo en época de invierno.